Yo pienso que aquí, tanto como en la Corsada, en diferentes países, no sé de las historias de George Maduro. Este es un héroe. Este es para luchar por su pueblo, por la libertad de Holanda, y para seguir adelante. Lo que está haciendo es un héroe es la manera de salir para combatir la guerra para nos salvar. Lo que estamos haciendo es de la guerra, este es el hombre que corazamos. 30.000 hombres y derrotan, y fuimos en concentración. Es decir, que las comunidades están unidas y nos desunidas. Nos ayudamos a unir a la otra, y entonces ayudar a otra en la otra opción. Ahora está pasando algo malo o una cosa difícil que no puede salir de la forma más fuerte de lo que me sirvió. Si puedo sentir que puedo ayudar a un ser vivo, solo puedo ayudar a que vaya un poco más grande. Ahora es malo y no paga malo con malo. Cuando me ayudó a un ser vivo, me ayudó a un ser vivo. Ahora que me ayudó a un ser vivo. Ahora que me ayudó a un ser vivo. Para mí no es una necesidad, sino una bondad de mi mes. Si ahora no tengo que volver a un ser vivo, me ayudó a un ser vivo. Mi mamá y mi tata también eran buenas. Ahora tengo cosas malas con mi tata así. No tengo que corregirme. Es bueno para mí. No tengo que hacer más malo y voy a caminar en mi cerebro. En mi vida personal, de un héroe, mi tata. Lo sombra. Ella está de sacarnos delante de una situación en el pasado. Maricosca pasa. Ella está de sacarnos delante a pesar de trucos. Lo sombra.